Si usted desea ser miembro de la Policía Nacional, no se pierda la oportunidad que la institución tiene disponible, pues están abiertas las inscripciones para quienes sueñen con ser patrulleros en edades de los 18 hasta los 30 años u oficiales hasta con 36 años con un posgrado. El mayor Oscar Sanmiguel da a conocer la información desde la Dirección de Incorporación. La Dirección de Incorporación tiene abiertas dos convocatorias, la primera que es para patrullero de policía y la segunda que yo sé que muchas personas la estaban esperando es de profesional a oficial. En el caso de la convocatoria de patrullero de policía va dirigida tanto para hombres y mujeres entre los 18 años hasta los 30. Si usted es bachiller puede hasta los 27 años, tiene una carrera técnica, tecnológica o profesional puede hacerla hasta los 30. Para el caso de quienes deseen ser oficiales de la institución, pueden serlo con cualquier carrera que hayan estudiado y contar con todos los requisitos que se necesitan para ingresar. En el caso del profesional oficial que yo sé que hay muchas personas interesadas, en este momento está dirigida tanto para hombres como para mujeres, no hay carreras específicas, usted se puede inscribir a la convocatoria con cualquier carrera que sea de pregrado, los requisitos son sencillos, si usted tiene el pregrado hasta los 30 años. Algunos me dicen, no, pero es que yo tengo 31, 32, entonces en ese caso si usted desea ingresar teniendo más de 30 años hasta los 35, debe tener un posgrado, que es el requisito principal, que su carrera tenga un promedio de 3.8. Lógicamente los requisitos que nosotros tenemos para las dos convocatorias, que son los básicos, primero no tener antecedentes penales, no tener antecedentes disciplinarios, no tener multas del Código Nacional de Convivencia, de igual manera no tener multas de tránsito y pues lo más importante que yo siempre digo, pues tener todas las ganas de ingresar a la Policía Nacional a ayudar y pues lógicamente a aportar a la convivencia y seguridad del país. En la página web de la Policía Nacional usted puede realizar la preinscripción o a través del número 321-261-0775 recibir cualquier información. En las convocatorias ya mencionadas, obviamente la página web de la Policía Nacional, www.policia.gov.co, línea incorporación, opción preinscribirme. Pueden acercarse los que jóvenes, los jóvenes residentes en Barranca Bermegera y Circunvenicinas al Comando de Policía Magdalena Medio, Oficina de Incorporación. El Grupo de Incorporación Magdalena Medio está presto obviamente a brindarle toda la información y la asesoría para que puedan hacer un efectivo proceso. Desde la Policía Nacional se espera que jóvenes, adultos y mujeres aprovechen esta oportunidad y se incorporen a la institución con el fin de servir a la patria. Gracias por ver el video.